Me acuerdo cuando éramos felices, que nada en este mundo nos podía separar. Recuerdo que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro, al cielo iba a parar. Más tarde, y no sé por qué te fuiste, y después ya no volviste, y feliz si vas pasando. No, ya no me quiero acordar, que hasta el beso que se dio, me va a grabar. No, ya no me quiero acordar, que hasta el final estoy hasta donde llegué. Ya no se puede, perdí mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere. Ahora, te atreves a pedirme, que pase el trago amargo, de mirando las caras. No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma. ¡Gracias! ¡Gracias!